Trajes térmicos de nivel 1. Se usan en encendios de refinería. Mediaremos la temperatura interior y exterior. Si no funciona, abriremos la puerta. ¿Dónde estamos? En un contenedor. ¿Cómo? Torre Norte. Estamos en 20 minutos. ¿Dónde coño hay cobertura aquí? ¿Temperatura? 60 en el exterior. 30 dentro del traje. ¿30 grados? Vamos bien, tranquilo.